Durante la Asamblea General del Consejo Regional del Área de Conservación, la Amistad Pacífico, se eligieron a los nuevos representantes, quedando como presidente, Maynor Cibaja, dirigente de Violay de Buenos Aires de Punta Arenas. Durante la actividad se escogieron a los siete integrantes, de los cuales cuatro son vecinos de Buenos Aires de Punta Arenas, uno de Pérez Celedón y dos de Cartago. Además, este consejo lo conforma el director regional de la CLAP, Ronald Chan, como secretario ejecutivo. Este año lo que hemos querido es promover un poquito, digamos, la participación de los diferentes sectores a nivel de que comprenden la jurisdicción del área de conservación. Ya decíamos que nuestra área de conservación va, y es bastante grande, desde el sur del Valle Central, o sea, en la provincia de Cartago, hasta la frontera con Panamá. En otras oportunidades, pues, había mucha presencia, digamos, de un sector o de una región más que otro, entonces, los consejos regionales, digamos, a la hora de su conformación, como es por votación y hay que respetar la Asamblea, pues, estaban un poquito, digamos, más recargados en representación, digamos, de regiones que otros sectores. El CORACLAP es el órgano donde se toman las decisiones como el presupuesto para el área de conservación, y hasta se da el nombramiento al director regional. Muy importante es para nosotros ejercer la administración, en este caso, del área de conservación. Ya lo decíamos anteriormente, la ley de diversidad es una ley tan, pero tan participativa, que, en este caso, el rol que ejerce un consejo regional de un área de conservación del SINAC, prácticamente les da un nivel de toma de decisiones de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Unos miembros del consejo regional van, en este caso, a aprobar los presupuestos y los planes de trabajo de la institución. Aparte de eso, tienen la potestad de nombrar el director o la directora del área de conservación, a través de una terna, ¿verdad?, de proponerle al CONAC. Además de eso, dictan políticas, ejercen, digamos, la representación de las comunidades dentro de la institución. Es una organización donde la decisión de las agrupaciones es valiosa y se trabaja de la mano con la ley de biodiversidad. Cualquier decisión estratégica que toma la institución tiene que estar avalada por la sociedad civil representada. Para nosotros nos llena mucho de orgullo porque la ley de biodiversidad, hace unos años, ganó el premio a la ley más participativa en Nagoya, Japón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Queremos decir que hoy por hoy estamos haciendo ley, estamos tratando, en este caso, digamos, de que la sociedad civil representada se empodere. Esta asamblea se realiza cada cuatro años. La actividad se llevó a cabo en el Salón Comunal de Villaligien, Pérez Celedón, con la participación de representantes de instituciones públicas, organizaciones y las municipalidades.